Hace unos minutos hablé por teléfono con el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y le dije al presidente Guaidó que Colombia está comprometida con todo el apoyo humanitario que se requiera para la población hermana de Venezuela. Y quiero comentarles a ustedes lo que le dije al presidente Guaidó. Vamos a apoyar desde Cúcuta con el apoyo humanitario en víveres, en seres, medicinas y todo lo que se requiera y tendremos en Colombia uno de los tres centros de acopio de ayuda humanitaria que recoja el apoyo de la comunidad internacional. Así que acá, desde Manizales, le mandamos ese mensaje a todo el hermano pueblo de Venezuela que está luchando por su libertad.